Ya se está llegando Ya se está llegando Ya se está llegando A este lugar Bendito Dios Regálele fuertes palmas Al Rey que vive Amén Poderoso Dios Así Dios bendiga al Cierro Amén Quiero que vayamos a la palabra del Señor En esta noche Isaías capítulo 61 Versículos 1 Gloria al Señor Cuando ya lo tenga Puede ponerse en pie Y puede contestar con Amén La noticia de la siguiente manera El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado A predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón Y a publicar libertad A los cautivos Y a los presos Apertura de cárcel A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová Y el día De venganza Del Dios Nuestro A consolar A todos los Enlutados A ordenar Que a los Afligidos De Sion Se les dé Gloria En lugar De ceniza Joraleos De gozo En lugar De luto Mantos De alegría En lugar De espíritu Angustiado Y serán Llamados Árboles De justicia Plantillos De Jehová Para gloria Suya Padre Que está En los cielos Amén Y Amén Gloria Al Señor Puede sentarse Esta noche Voy a meditar Para la gloria Del Señor En esta noche Bajo el tema Libres Por Cristo Amén Quizás Esta noche Yo puedo Hacerle Una pregunta A usted De entre Los que están Ahí Si hay algún Amigo Alguna Amiga Esta noche Que levante Su mano Amén No le voy a cobrar Cinco lempiras Ni cien lempiras Esto es Esto es de regalado Levante la mano Vamos a ver Una Vamos a ver Si hay otro O hay otra No se preocupe No va a tocar No va a tocar carteras Esta noche Solo levante Su mano Porque esta noche Dios va a llenar Su vacío De su corazón Esta noche Va a suceder Algo especial En su vida El cual nunca Lo ha logrado Tiempos atrás Hasta este momento Esta noche La palabra De el señor Nos está Hablando A la necesidad Del corazón Del pueblo De Dios A la necesidad Del alma Que quizás Está pasando O ha Atravesado Momentos Difíciles En su vida Esta noche El espíritu De Jehová Está en este lugar El espíritu De Jehová Está en este lugar No importa Cómo el hombre Se sienta Aleluya No importa Cómo la mujer Cómo el joven Se sienta Esta noche En su vida O está pasando Momentos En su vida Física Enfermedades Cristo Jesús Está para ayudarte Cristo Jesús Esta noche Está para dar Lo que él Ha prometido Dar A sus hijos Y a sus hijas En esta noche El espíritu De Jehová El señor Está sobre mí Óigame Yo puedo Recordar En mi vida El momento Tan importante Tan especial Cuando Cristo Habló A mi vida Cuando Cristo Jesús Trató Con mi vida Y me dijo Elmer A ti te quiero En el ministerio A ti te quiero Porque hay almas Que están tiradas En la calle Hay almas Que están pasando Momentos De luto Momentos De lloro Hay almas Angustiadas Hay matrimonios Destruidos Y a ti te quiero Para cosas grandes Me dijo el señor Y esto Lo pude ver Una realidad Cuando He tenido Mi hermano Hermana Esta noche Que ir Donde Aquellos Jóvenes Tirados En la calle Oígame Allí Bolitos Atribulados Pasando momentos Difíciles Y el señor Ha puesto En mi corazón Ha puesto En mi alma Aquella palabra De consuelo Y les he dicho A ti te ama El señor A ti te ama El señor Oígame Y Hace mucho tiempo Yo no entendía No podía entender Lo que Cristo Había ordenado A mi vida No podía entenderlo Pero por medio De una revelación Cristo Jesús Me lo hizo saber Que aquí No es el yo Personal Quien vale Si no vale Jesucristo Si no es Jehová De los ejércitos Y cuando Él Mi hermano Hermana Ha Fijado Sobre Hombres Y mujeres Es porque Él quiere Engrandecer Su reino En la tierra Es porque Él quiere Hacer cosas Grandes En la tierra Estamos pasando Y estamos Viendo El tiempo Oígame Este es el tiempo Difícil El cual El hombre Y la mujer Está viviendo En nuestro tiempo Hay muchas Hay muchas personas Mi hermano Mi hermana Que no es necesario Que estén presos Allá En la cárcel No es necesario Hay personas Que en los hogares Lloran Hay matrimonios A puntos De derrotarse Hay matrimonios A puntos De derribarse Hay jóvenes A puntos De quitarse La vida Hay hombres Que están A punto De dispararse Contra su propio Cuerpo Porque Satanás Les tiene Presos En el pecado En la maldad En la avaricia De este mundo No sé Esta noche Si aquí hay personas Que están cargados Sé que hay personas Que están pasando Momentos difíciles Momentos angustiosos En su vida Cristo puede Serte libre Esta noche Si tú dejas Si tú abres La puerta De tu corazón Solamente Falta Que tú abras La puerta De tu corazón Y le digas Señor Aquí está Mi vida Aquí está Mi corazón Al servicio De tu obra Ventra A morar A mi vida Te necesito Gloria a Dios Yo no sé Cuántos de los hermanos Que están presentes Aquí Pasaron momentos Difíciles Pasaron momentos Tremendos Cuando andaban En el mundo En el pecado Y sé Aquí hay hombres Varones de Dios Que tienen Un gran testimonio Que contar Hay un agradecimiento Tremendo En ellos No me lo han dicho Pero puedo sentir Que aquí hay hombres Hay hombres Que aún el diablo Quiso destruirlos Quitarles la vida Pero Cristo Jesús Les hizo libres Hasta este momento Cristo Jesús Les hizo libres Hasta este momento Por eso esta noche Denle la gloria A Dios Denle la gloria Al que vive Y al que permanece Por los siglos De los siglos Hay personas En nuestro tiempo Óigame bien Andan 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 En el día Pero andan En la oscuridad Del pecado Andan En la oscuridad Del pecado Hay Hombres Mujeres Jóvenes Miran Pero andan Ciegos Espiritualmente No pueden Ver La luz Del reino De los cielos Porque La palabra Dice que El príncipe De este mundo Vino A cegar A vendar El entendimiento Y aún La vista Del hombre Y de la mujer Para que no mire Pero esta noche Tú declaras Este libre Hombre Mujer Joven Declárese Libre Esta noche Para la gloria Del Señor Díganle al Señor Esta noche Ya no más Ligaduras Ya no más Cadenas Ya no más Vendas En mis ojos Se van ahora En el nombre De que obade Los ejércitos Aleluya Aleluya Solamente basta Que el hombre Y la mujer El mundo entero Necesita Venir A los pies De Cristo Necesita Conocer Primeramente A Jesucristo Como el salvador Personal De su vida Porque allá En el evangelio Según San Juan Capítulo 8 Versos 32 Que hermoso Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Gloria a Dios Por los que somos Libres En esta noche De las garras Del diablo De las garras De Satanás Porque ahora Somos libres Para alabar Para gritar Para chiflar Para darle La gloria A Dios Aleluya Y así Hay muchas Almas En esta noche Que tienen Una lucha Muy tremenda El alma Quiere darle Un corito Al Señor El alma Quiere regalarle Una alabanza Al Señor Pero la carne Le dice No se la des Así está bien Así está bien Esa es mentira El hombre Y la mujer Verdaderamente Necesita Conocer a Cristo La verdad San Juan 836 Así que Si el hijos Libertare Seréis Verdaderamente Libres Oigame Verdaderamente Libres No dice Posiblemente O tal vez Seréis Verdaderamente Libres Oigame Que hermoso Este es El tiempo Que hermoso 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 Que hermoso